No creo en el destino, no creo en la suerte No creo en la justicia de la ley del más fuerte No le creo al rebaño, ni al lobo, ni al pastor No creo ni en mis ojos, pero creo en vos Más hoy, pero muy buenas tardes Bienvenidos a Día a Día en su decimotercera temporada Aquí estamos esperándolo para pasar un rato de lujo Un recreo de una hora en tu aburrida vida ¡Qué cogote! Estamos aquí, hoy no sabe compañera Ahí me abandona como todos los viernes Por lo tanto les voy a contar que en nuestras redes sociales Las tres son iguales Twitter, Instagram y Facebook Y las tres son arroba día a día BTV Y si no, nos podés mandar un WhatsApp Con mensaje, con fotos, con consejos, con putea Con lo que quieras Al 091-400-333 Ahí nos podés mandar todo lo que quieras Si querés que invitemos a alguien Si querés que hablemos de algún tema en especial Nos mandas todo por ahí Señoras y señores Los datos del coronavirus Como corresponde ¡Qué suerte! Nueve casos nuevos de coronavirus Y tenemos activos Seguimos bajando 175 Y tenemos tres personas en el CTI Ay, las noticias de hoy son una porquería Señores y señores Se los digo desde ya todas Vamos a arrancar con las mejores Ayer les contamos que se inauguró Se abrió Se instituyó Comenzó el Ministerio de Ambiente Que lo asumió allí en Aguas Corrientes Porque eres de por allí Y que además también es un mensaje Porque una de las principales preocupaciones Que tiene es el tema del agua Por el otro lado Bueno, sigue la campaña electoral Obviamente Martínez por un lado En el área de la República En el país tenemos a Villar Que denuncia penal A la gestión de Villar Son diferentes casos Diferentes denuncias Son auditorías que se están haciendo De toda la gestión de Villar En el periodo pasado Al frente del hospital Este, por otro lado Como no están ahí Como no están ahí Se los tengo que decir yo Aunque parezca exagerado Pero se los voy a decir rapidito Porque saben que detesto estas cosas Pero para que vean Que todos los días pasan Hombre formalizado con prisión Por abusar de una niña De tres años El imputado Veintiún años Estará en prisión preventiva A ciento ochenta días Que es el plazo Hasta que se conozca la sentencia ¿Verdad? Este Fue en Paisandú El delito se habría cometido En momentos que la mujer No estaba en su casa Y la niña Permanecía al cuidado De un pariente Asimismo el abusador Era conocido de la familia También Y a prisión fue La madre Que le estábamos contando Ayer O anteayer Que iba a visitar A la cárcel Al hombre Que había abusado De sus dos hijas Y bueno Mientras iba a visitar A este hombre Otro Hombre En este caso El tío El hermano De ella Abusó de una Abusaba de una de las niñas También La de doce años Tenía varias niñas Pero abusaba de las doce años La misma que había sido abusada Bueno La mujer La madre Fue a prisión Como corresponde Por falta De Los deberes Inalientes A la patria potestad Este Después por otro lado ¿Se acuerdan De Gilberto Vázquez? Bueno Sí Porque todo el mundo Estaba en todos los noticieros ¿Se acuerdan de Gilberto Vázquez? El descerebrado Aquel Que incluso se había fugado Con una peluca Había aparecido Después Bueno Este Parece ser que este señor Admitió En el año 2006 En un tribunal de honor En el ejército Que el ejército Torturó Y ejecutó Durante el periodo De terrorismo de estado Pero además Reconoció la existencia Del llamado segundo vuelo Que en tantos juicios Que se han hecho Este Fue negado Por todos los Militares Pero bueno Él participó Y confirmó Que fue en 1976 Las declaraciones Que Vierte Este señor En las En las actas Que les recomiendo Que las lean Yo no voy a leer Las peores partes Simplemente contarles Por ejemplo Que dice Que tuve que matar Y maté Y no me arrepiento Tuve que torturar Y torturé Con el dolor Me cuesta mucho A veces dormir Acordándome De los tipos Que cagué a palos Perdonen Pero así Se expresa El señor Pero concluye No me arrepiento Nosotros ejecutamos Dice No asesinamos Son cosas muy diferentes Nosotros no torturamos Nosotros apremiamos Porque no había más remedio Lo mínimo Para conseguir la verdad Dice Porque no había otra forma De combatir Y estoy orgulloso De todo lo que hice Tuve que matar Y maté Y no me arrepiento Que me digan Asesino Torturador Fenómeno Pero ni chorro Ni traidor Si asesino Y torturador Porque asesino Y tortura Bien 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 Bueno Este es uno De los inocentes Que Manini Ríos Dice que están Metiendo a la cárcel Injustamente Esto es 1976 Ocurre lo mismo Que ocurrió Hace poco Con también Actas de un tribunal De honor Eso va Al ministro Del ministro Pasa al poder ejecutivo El presidente A bala Etcétera 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 Por lo tanto Creo que hay mucha gente Implicada Que desde hace Muchísimos años Estaban negando Todo esto Que el señor Aclara y dice Que existió Y que está desde El 2006 En manos del Estado Y negaron la información A madres y familiares De desaparecidos Durante todo este tiempo Es jodido Es jodido La cabeza De quienes Están manejando El ejército Evidentemente No está bien Hay que modificar La ley orgánica Hay que modificar Un montón de cosas En el ejército Pero siguen con miedo Los políticos O pactaron No lo sabremos nunca Señoras y señores Para sacarnos un poco Todo esta porquería Que acabo de contarles Una peor que la otra Este Vamos a contarnos Con alguien más agradable Vamos a ver Dónde está nuestro Jesús Estás por ahí Ahí estás Estoy por acá Fito Ay danos alegría Por favor Que es viernes De finales de agosto Ah el último viernes de agosto Es verdad Se nos termina agosto Fito Se nos termina agosto Dicen que julio Los prepara Y agosto se los lleva Así que si no me muero Antes del domingo Estoy bien Yo dudo Fito Dicen que la gente Dube bastante Y Erba Mara nunca muere ¿Querés decir eso Mala persona? Te iba a decir eso Pero dije Esto me va a condenar Cuando esté en el piso Sí Te escucho Fito Mirá Primero Voy a hacer como Un pequeño paréntesis A la cocina Hoy lo que vamos a hacer Van a ser unas hamburguesas Voy a preparar la masa Entre comillas De unas hamburguesas Con panceta Con carne Quesito Jamón Y demás Y todo lo que ves acá Pero abro un pequeño paréntesis Dentro Me tenés que contar algo En la cocina De este programa Te estoy escuchando En retorno Fito Y voy a agradecer A los amigos De Uruguay Adelante Que es una ONG En la cual Yo estoy trabajando Con Flor Con mi esposa Estamos trabajando De una manera honoraria Y es una ONG Que nucleó A muchas de las ONG Que estaban Llevando comida Y demás A ollas populares Las concentró Todas en una sola organización Y ayer puntualmente Laburamos bastante Todo el día Descargando 5000 donaciones Que llegaron para esto Y el proyecto La idea es un poco Que en un transcurso Que va desde aquí Hasta fin de año Le provee un kit De alimentación A los ollos populares Arrancándole el inicio Por 15 ollas Y terminando Sobre diciembre Con 70 ollas Ayer tuvimos 40 personas Metiendo mano Y descargando cosas De unos camiones Al firme Y quiero mandar En especial saludo A como las referentes Y los referentes De los barrios Los barrios Están tremendamente Organizados En este tipo de cosas Entonces tengo acá Un machetito Le mando saludo A la gente De 11 de febrero Nueva España Chacarita de los padres La familia De 3 de enero Al amigo Santi Pérez Y a Juan Pedro Esto es un laburo Que lo vamos a ir desarrollando En el correr del año Así que en el año Vamos a ir conversando De esto En el cual hay mucha gente Dando mano Mano de obra solidaria Para colaborar justamente En esto que está complicado Que es la alimentación De los barrios Podés volver Cierro este paréntesis Y seguimos adelante Con la cocina No, no me cierres el paréntesis Ya sé que me escuchás tarde Pero podés volver al principio Y contarme cómo es que se llama Y tiene una página web Donde uno puede chusmear Exactamente La organización se llama Uruguay de Adelante Uno puede encontrarlo en Instagram Con ese nombre Con Uruguay de Adelante Bien Esto nace un poco de la mano Yo sé que a él no le gusta Mucho que lo nombre Pero es de Santi Pérez Que es una persona Que cuando pasó Lo que fue El tornado en Dolores Se generó una asociación Que se llamaba Todos por Dolores Santi que es un doloreño Llevó adelante este proyecto Este año Vio que el año Venía muy complicado En especial por el tema Del COVID Y planteó Vio que había muchas fuerzas Por diferentes lados Ayudando Y dando mano de obra Y dando comida A ollas populares Entonces él Decidió nuclear esto Que tiene a Redalco A Cocina Subia A Canasta Subia A un montón de gente Que no quiero nombrar Gastronomía Unida Además que no quiero Olvidarme ninguno Pero son un montón De organizaciones Juntamos la fuerza De todas estas organizaciones Y la idea es Desde la semana pasada Que arrancamos Hasta diciembre Proveer de 200.000 Porciones de comida Es un número Bastante grande A todas estas ollas populares Que en este momento Santi es un censo De ollas Y hay en Montevideo Cerca de 118 Ollas populares Que proveen A comida A un montón de barrios Entonces Nosotros Lo que podemos hacer Es donar nuestro tiempo libre Que lo tenemos en bastante En este momento Y estamos yendo Dar mano de obra Justamente para eso Pero con colaboración De referentes barriales Que están súper comprometidos Con el tema De la alimentación De los barrios Y totalmente apolítico Que en estos días Que todo es político Fue totalmente apolítico El movimiento 200.000 Me dijiste Porciones Van a ser 200.000 Exactamente Mirá Ayer Puntualmente Fito Descargamos Dos camiones De esos grandes Grandes Que tenían 25 palets Cada uno Con 5.000 canastas Que contenían aceite Azúcar Y demás Que se empezaron Ayer repartidos De hecho Ya ayer Distribuimos En diferentes ollas Unas 1.300 canastas Más allá De tener verduras Que le estamos mandando A los barrios Que la gente De Fasoneros Que es una gente Que nos está mandando gallinas Le estamos mandando También gallinas A los barrios Entonces un poco La idea es Colaborar con estas ollas Populares Que en general Van a pulmón De la gente Que es del barrio Y esos camiones Con tantas canastas ¿Quién se los donó? Mirá Hubo una donación Que apareció Del Mides Y de la CUT Y no quiero Pecar de que en realidad Sea información Que no ganó Del todo Un día si no Podemos invitar a Santi Pero básicamente Fue una donación Que estaba bollando Una donación Bastante importante De dinero Y que lo que se decidió Es no dejar Que esta donación Por la burocracia Que tiene este país Llegar hasta final de año Sin utilizarse Entonces a través Del Mides Y de la CUT Y de algunas organizaciones más Esta donación Se transformó En comida De unos cuantos proveedores Que lo que vamos a hacer nosotros Es puntualmente yo Que voy a ser el encargado De la logística Es distribuirla De manera equitativa En estas ollas Que tenemos ya sentadas Y anotadas Pero volvemos a lo mismo La distribución Hoy fue desde A una olla del cerro Hasta una que había En Lomas de Solimar O sea Se abarca Un área que es bastante Más grande Que Montevideo Que maravilla Felicitaciones Y felicitaciones Por estar ahí Gracias por estar ahí Además Hay que meter brazos Que es lo que tenemos Para meter en este momento Obvio Yo la semana que viene Voy a cocinar A una de cerca de mi casa Pues escuchá Eh Dijiste que tenías ¿En serio? Sí Contás conmigo Para cuando quieras Para ir No, para No, no, no Cocinar no Me pondrán a cortar algo A lavar algo A colaborar Cocinar Pero cuando Espiste a decir los saludos Dijiste que tenías Por las diferencias de edad Un machetito Dijiste Tengo Sí ¿Qué es un machetito? Un trencito En mi época era Esto Un trencito Un machete Yo soy de la generación De 77 Yo soy antes de los milenia Que creo que en el año Una cosa así Y tengo acá un papelito Donde en realidad No tengo nombres Porque son muchos Ayer Puntualmente La gente que ayudó a descargar Que estábamos en la zona De Camino Maldonado De la altura del kilómetro 22 Éramos unas 50 personas De diferentes barrios Dando mano Para descargar camiones En una cadena humana O sea Se descargaron Las 5 mil canastas De a una Desde ese camión Porque no había ni máquinas Ni nada Y se trasladaron Hasta un lugar Que es ahí Nuestro centro logístico En esa zona de Camino Maldonado Donde acopiamos todo eso Y ayer mismo Empezamos a distribuir eso En canastas Hoy fui de vuelta Y a partir de la semana que viene De acá hasta diciembre Tengo ese laburito De dos días por semana De colaborar de esta manera Qué lindo Seguimos siendo ejemplares Los uruguayos Cuando se habla de solidaridad Bueno y contame ¿Qué vamos a comer hoy? Eso es lo que hay que hacer Aparte es eso ¿Qué vamos a comer hoy? Hoy voy a hacer ¿Qué? Unas hamburguesas caseras Porque normalmente La gente me dice Toda tu comida es de olla Toda tu comida es de olla Siempre cucharados 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 Bueno Esto sería una comida Que creo que el día Que yo me instale en el canal Tú te sumas totalmente ¿Qué voy a hacer? Hamburguesas Arrancando por la carne picada Y la panceta Que mis hamburguesas Generalmente tienen Dentro de la masa Mucha panceta Y le vamos a agregar después Todo lo demás Que lleva una buena hamburguesa completa Lechuga Tomate Voy a grillar unos morrones Vuelta y vuelta Una cebollita Jamón Queso Y todo en un pan Que lo voy a embeber En una manteca de ajo Tomá pa' El pan lo hiciste vos también También todo Lo que vamos a hacer con este pan Es para que tenga más gustito En realidad Yo voy a derretir un poquitito de ajo Cuando vaya a armarla De manteca Cuando vaya a armar las hamburguesas Y en vez de untarle mayonesa Le voy a poner esa mantequita Untada con ajo De al lado de adentro De los panes Cuestión de que nuestra hamburguesa Sea sabrosa Desde el pan Hasta la carne Que maravilloso Yo te voy a contar Que el último móvil que hice Fue algo relacionado con comida Y al otro día Una amiga Me trajo lo que habíamos cocinado Que era Pecheto relleno Pecheto relleno Pecheto relleno Creo que era Pecheto relleno Y nos trajo el pecheto relleno No sabés cómo estaba espectacular Sigo esperando El lunes no No, el lunes no La hamburguesa para el lunes no Pero bueno Haremos lo posible Mirá Dicen ahí los pajaritos Que abran por encima de los hombros Que en breve En breve Estaré más cerca De lo que vos creés De esa mesa donde estás ahí Ya lo sé Si me lo venís prometiendo Hace meses Desde antes de la pandemia Me venís prometiendo Que van a venir acá Que me mienten Como si fuera Ya se está concretando todo Los reyes magos No son los padres en este caso Y van a llevar lo que necesitamos Para estar ahí en el piso Gracias a todos los niños Que nos están mirando Bueno, gracias Jesús Nos vemos ahora en un ratito Nosotros vamos a ver Una pequeña pausa Con los reyes magos Y los niños y todo Y ya volvemos Que tenemos más día a día para vosotros Muchísimas gracias ¡Suscríbete al canal!